¿Qué es el Sena Distrito Capital? Está suscrito con el Politécnico Gran Colombiano, que representa una gran ventaja para nuestros aprendices, para nuestros instructores y para el personal vinculado con el Sena, ya que representa la posibilidad de mejorar las competencias técnicas y tecnológicas mediante convenios de cooperación. Adicional, permite la articulación de nuestros aprendices en programas que desarrollan su nivel de competencias y los elevan a niveles superiores de su formación técnica y tecnológica. Esta alianza tiene un particular impacto, ya que reconoce las mallas curriculares de nuestros aprendices, posibilitándole a ellos la inserción en los niveles profesionales, con el reconocimiento pleno de los conocimientos adquiridos en su formación técnica y tecnológica. Adicional, pues obviamente les permite unos costos diferenciales, que para ellos es un motivo más para que alianzas como estas sean el puente que les permita acceder a un nivel de competencia mucho más elevado y a mejores reconocimientos. La alianza ha sido positiva, ya que para muchos de nuestros aprendices ha sido un motor para desarrollar nuevas expectativas frente a su proyecto de vida, ya que les permite allanar los temas de tecnología y de niveles profesionales, que obviamente le brindan a ellos mejor reconocimiento en el mercado laboral. Nuestro propósito es difundir, mantener y mejorar alianzas como estas, que para el SENA son importantes en el propósito misional que le asiste.